Oh, señor... Hola... Hola... ¿Por qué está este filtro? ¿No? ¿Qué diferencia? ¿Cómo estamos, gente? Esperamos que se conecte más gente José, saluditos desde... Desde... ¿Cómo estamos? San Juan San Juan, Argentina Ya lo dije, lo siento ¿Cómo estamos, mi gente? Quería conectar un minutito para decirles... Que los quiero mucho Vayanse tiempo Que no he hecho un vivo Hace tiempo no he hecho un en vivo, así que... Es bueno hacer por lo menos uno ¿Cómo están? Estamos en San Juan, Argentina Acabamos de llegar hace... Creo que una hora Hay muchas fans abajo Muchas gracias ¡Las queremos! Argentina Muchas gracias por su cariño No sé ni por qué estoy comiendo esto Tengo hambre Y nada, gente Solo quería conectarme para... Para decirles hola Decirles que las quiero mucho Que si le dan like Aparece debajo de su cama No, mentira Sí, sí, estamos muy cansados del viaje Han sido... Días... Ajetreadísimos Mucho viaje, pero... Argentina nos ha tratado... Súper lindo Mucha, mucha gente En verdad muchas gracias Muchas, muchas gracias Ay, como es un filtro Ay, ya no se ve que estoy cansado Ya no se ve que estoy cansado Jajaja Este es buenísimo, este me encanta Vamos a subir hasta todo momento Jajaja, que raro Jajaja Este, con este si no se ve que estamos cansados Exactamente Bueno, con este Eso Con estas lucecitas por ahí Exactamente Ok, voy a estar leyendo Voy a leer Un par de comentarios A parar que me dicen Cuéntenme Cómo están Tanto tiempo Sin hacer un like, mi gente Nicaragua Saluditos por Nicaragua, mi gente Ojalá y estemos por allá muy pronto En este año sí o sí vamos por allá Nicaragua, Colombia Panamá Panamá, ya vamos a estar en estos mes En estos, en estas semanas Así que, estén muy pendientes Dice Dile like a tu foto y aún no sé Jajaja, si estoy, revisa ahora Revisa, una Dos Tres Ya volví Ya ves, me viste No, no No viste debajo de tu cama Ya ves Es que es rápido, es pum Pan De una Es que hago magia Y regreso rápido Porque no puedo irme tanto tiempo Si no me quedo allá Es increíble Es raro, pero Jajaja Dice De Ecuador Saluditos mi gente de Ecuador Un beso por allá Como los quiero Gracias por todo su cariño desde siempre Y hasta siempre Jajaja Dice, saludos desde Chile Chile, mi gente estaremos muy pronto por allá Estamos muy nerviosos Por el evento de De Niña del Mar Está increíble Está increíble Increíble, increíble Increíble Poder Poder decir que vamos a estar ahí Es algo Inimaginable Estamos muy nerviosos No les vamos a mentir Pero Ahí vamos Ahí vamos mi gente Sebas, dímelo papá Ya quiero despertar Esta pesadilla Oye, cafecito Rompiendo ahí mi gente Muy bueno Sebas, muy bueno Yo lo dije Yo lo dije Ellos me la mostraron antes de que saliera Jejeje, jejeje Yo sé Que tuve la exclusiva Jejeje, jejeje Yo se los dije que iba a ser un palo Muy buena canción Jejeje No vienen a Mendoza Ah, Mendoza Pero Mendoza está, estamos en San Juan Está como a una hora Así que Niña gente de Mendoza Si quieren ver el show Vengan a San Juan Están a una hora Vengan así, cojanse un carro Y Y Y vienen rápido Y Siempre me he preguntado ¿Cómo puedo silbar así? Ustedes pueden silbar así, miren Lo normal sería ¿Verdad? R, dímelo papu Oye, espero verte muy pronto Tenemos una salidita pendiente por tu cumpleaños Papá En Miami te veo Espero que estés por allá cuando yo esté Ya sabes Ya sabes Jejeje Sigamos O sea Lo normal sería ¿Verdad? Yo puedo silbar así Se ve tan raro Cerrado la boca Mira, silbo así ¿Cómo? ¿Ustedes pueden hacerlo? Mira, así Mira, ni siquiera labro Y mira Ustedes no pueden silbar así Jajaja ¿Qué? A ver, dice Venezuela Venezuela, mi gente de Venezuela Ay, como quiero ir para allá Ojalá y este año se nos dé la oportunidad de ir para allá Ojalá y nos contraten para poder Y visitar por primera vez Nunca he ido a Venezuela Me encantaría ir por allá Venezuela, Venezuela Dice Dice... Si caminas como... Si caminas como... A ver, dice Si... Si como cocinas caminas ¿Cómo serás conmigo encima? Eh, 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 eh Jajaja Oye Dice... Vuelve a YouTube Ay, mi gente Obviamente iban a preguntar de YouTube Sí, 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 sí Lo siento, en verdad Les voy a contar la verdad Lo que pasó en verdad En fin de año Y ahora tengo mucho contenido Muy, muy bueno Muy, muy bueno De fin de año Fin de año Jajaja Después de... Después de navidades O sea, yo subí el video de navidades Se demoró mucho tiempo en subirse porque... No sé por qué estoy tirando esto a la cámara Porque... No me servía muy bien el internet en Ecuador Entonces se demoró como tres días Y eso me... Pues me dañó la secuencia que iba a tener para subir los videos Porque iba a subir un video cada dos días O un día Pero tenía ese video Y se me quedó Después viajé para seguir con Ciencio Y empecé a editar los videos Tenía como cuatro videos Cuatro Cuatro videos Y yo creo que hice mal Porque el programa Por ejemplo, el programa que yo tenía para editar Es muy bueno Pero yo creo que el problema que yo hice fue Empezar a editar O sea, yo tenía un video Y no lo había exportado Entonces tenía el video No lo tenía acabado Tenía que ponerle unas cosas más Después empecé a editar el otro video Después el otro video en el mismo programa Empecé a editar Muchos videos O sea, cuatro videos en el mismo programa Y cuando estaba editando el último video Que era el de mi hermano El... El... Ese lo... Ese lo puedo subir Tengo que... Tengo que... Ponerme a ver bien Ese lo podría subir Sin editar casi nada Es que... Es que tenía una parte O sea, yo tenía grabado Con mi GoPro Con mi GoPro Una parte... Y... De la nada Los cuatro videos Se fueron Desaparecieron 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 No los encontré Nunca más los encontré Y... Créanme que... Cada video me demoro como seis días No, no seis días Miento Pero... Digo... Cada... Unos cuatro días cada video Editar porque lo editaba cada... Cada día Unas tres horas Otro día cuatro horas O sea... Me frustré... Me frustré mucho Mucho Y lamentablemente Se me perdieron esos videos Y los videos de la cámara Los había exportado A mi... A mi computadora Pero están todos regados Y todos regados por todo lado Entonces no sé cuál... No sé cuál va... O sea... No sé cómo explicarlo Pero no sé cuál... No sé en qué orden va ¿Me entiendes? Pero tengo que... Para poder hacer eso Para poder hacer de nuevo todo eso Ni total... Sin tour Sin absolutamente nada Por eso es que me he desconectado de YouTube Porque la verdad no... No hay tiempo mi gente Pero bueno... Simplemente quería decirles que las quiero mucho Me voy... Me voy... Con los chicos porque... Vamos a hacer unas cosas por allá Tengo que irme ya Mi amor Renato Me acaba de llamar Nada... Las quiero con todo el corazón Muchas gracias a toda Argentina Por todo este cariño que nos están brindando Mi gente de Chile Espérenos muy pronto Y... No se olviden que las quiero mucho Un besito... De buenas noches... Nos vemos muy pronto... En cualquiera de sus países En cualquier país en el que estén Vamos a estar ahí con nuestro Masaya Tour Las quiero... Muchos besos bello